Arecibo jugaría con Guaynabo, pero si gana Isabela, entonces Arecibo llegaría sexto y sería Isabela naturalmente que jugaría contra Guaynabo. Vamos a ver, está muy interesante esto, este partido promete ser pero bien luchado, bien interesante. Yo escogí a Fajardo, pegué ya una, voy para la segunda y ahora yo pauso porque vuelvo ahorita. ¿Cuál título? Y en el 83. Estamos hablando de Mario El Quijote Morales, casi una leyenda muy joven para el pueblo de Guaynabo y para Puerto Rico mismo. Mario, te felicitamos por este galardón que recibes nuevamente como el más valioso. Quisiéramos saber tus impresiones acerca de lo que has recibido este año, esperabas serlo o no y qué piensas acerca de esto. Primero, buenas noches, un saludo a todas las fanáticas del baloncesto en Puerto Rico. Sobre el galardón, sinceramente le doy las gracias a los que votaron por mí. Yo esperaba que Giorgi Torres de Fajardo fuera el que ganara por el hecho de que creo que es el jugador más importante en Fajardo y sin Fajardo o sin Giorgi prácticamente no estaría aquí. Y un equipo que tiene tantos buenos jugadores con Guaynabo, yo veía difícil que le dieran más valioso a un jugador de Guaynabo. Mario, con estas miniseries ustedes no han estado jugando, sí tuvieron un fogueo en San Germán. ¿Cómo está el equipo en estos momentos? Estuvimos solos, el de San Germán se suspendió. Jugamos nada más que un juego con Bayamón aquí el miércoles. Praticamos las dos semanas todos los días, bastante fuerte. Siempre, a veces a uno le hace daño estar inactivo tanto, vamos para 15 días inactivos cuando empecemos a jugar el domingo. Pero el equipo tiene una actitud positiva y estamos muy bien físicamente, gracias a Dios. Bueno, yo espero que después de los primeros 5 o 10 minutos del juego del domingo estemos otra vez bien. En cuanto a tu lesión, ¿cómo está? Bien, estoy completamente recuperado. El resto del equipo que había sufrido unos cuantos de nosotros, sufrimos un virus, una monga, todo el mundo está muy bien. ¿Qué opinión te merece el juego que estamos próximos a ver entre Fajardo y Isabela? ¿A quién tú irías más o menos si vamos a ser bien objetivos? Yo creo que Fajardo es más fuerte bajo el palo y Giorgi Torres es algo bien importante en cualquier equipo. Yo creo que Fajardo debe ganar. ¿Espera que Jotia Morales, que vuelvan a revalidar un título de subcampeones o campeones para este año? Yo espero ganar definitivamente. Yo sé que no es fácil, los equipos se van a pagar contra nosotros, pero yo creo que debemos ganar el campeonato. Ya te hemos notado que en las estadísticas tú no estabas, digamos, en los líderes de anotación. ¿A qué se debe esto? Yo creo que el equipo con Fico y con Papiro, aquí hay dos jugadores que son mucho más ofensivos que los que jugaban en esa posición el año pasado, que eran Dani Rodríguez y el Brown. Por lo tanto, esa gente va a tomar más tiros y yo voy a dejar de tomar tiros. O sea, que el promedio tiene que bajar. También yo creo que no estuve tan efectivo como el año pasado, pero en general fue bueno para el equipo. A pesar de que ganamos menos juegos, ganamos mucho más cómodo la temporada que el año pasado. Bueno, sin embargo, en el ámbito de los rebotes te distinguiste más. Bueno, quíjote, gracias por haber conseguido esta entrevista a Guapa Televisión. Vamos también a felicitarlos a todos ustedes, pues estuvimos viendo las clínicas de baloncesto que resultaron muy interesantes, las cuales dieron en Plaza Las Américas. Así que regresamos de nuevo. Les saludamos con los numeritos. ¡Gracias! Bien fanáticos y estamos listos ya para el segundo partido. Se están preparando los muchachos, las fanaticadas están dando toda clase de vítores. Y ahora pausamos y regresamos en breve. Bien fanáticos, de vuelta aquí a la cancha del Mets Pavilion, donde ya Arecibo eliminó a Guayama y ahora lucha un pajargo contra Isabela. Y el entusiasmo es grande aquí, a pesar de que no están jugando ninguno de los equipos en su cancha. Hay una gran cantidad de fanáticos de ambos equipos aquí, dándole vítores a sus respectivos equipos. Y muchos de otros equipos también, Foucault. Y otros que están velando, a ver con quién le toca. Con quién le toca, aquí están los de los Mets, Sammy Reyes y compañía. Bueno, ya Quique Banuche se quitó el Gabán. Yo sabía que no podía ver este juego con Gabán. Quique Banuche con Gabán, imagínate, viene un juego final como este. Tiene una colbata y todas esas cosas y se la quitó. Y yo creo que se va a quitar esa demanda larga también, ¿sabes? Antes que termine el juego, lo vamos a ver andando en camiseta por ahí. Mírala ya, mírala ya. Porque esto va a estar caliente, Manolo, 200. ¿Tú no sientes el ambiente caldeado? Sí, sí. La temperatura está en 94 grados en estos momentos, me informa el señor realizador, a través del buen amigo Rodríguez, el coordinador. Y no hace sol, y no hace sol. Bueno, pero de todas maneras, pausamos unos momentos. No, vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí. Pero mira cómo nos domina, cómo nos domina Manolo, cómo nos domina esa Tuki. Ah, cómo nos domina, dice. No, quédense ahí, quédense ahí. A ver María, pero bueno, estoy viendo aquí a Camuña, que está muy contento, muy confiado. ¿Puedo decirle del tema del señor realizador, lo saca en cámara? Sí, sí, si pudiéramos sacar a Camuña en cámara, sería magnífico. Está hablando ahí con Cuba Lotero, mira. Sí, bueno. Está hablando con Cuba Lotero. Lo que tenga el televisor de más de 17 pulgadas, porque, o sea, Camuña es un poquito ancho de cara. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, mira. Al general Camuña. Al general Camuña. Al general Camuña. Está hablando con el jockey ahí. Muy amigo mío, ¿sabes? Estuvo en el ejército contigo en la mano. ¿Estuvo en el ejército contigo? Sí. ¿Tú estuviste en Corea? No, yo estuve en Trinidad, Tobago. Trinidad, Tobago. En dos islas, como decía un tipo. Oye, una de las selecciones de Puerto Rico, una vez fuimos a Trinidad y Tobago a jugar. Entonces decía, ¿con quién juegas? Bueno, esta noche jugamos con Trinidad y mañana con Tobago. Yo estuve en Chacachacare, una islita cerca de Trinidad. Y allí el baloncesto, Trinidad, siempre me dijo aquí, el baloncesto superior. Yo fui a Guadalupe, ¿tú fuiste con nosotros? Sí. Bueno, yo espero que la mitad de estos viajes sean verdad. No, 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 no lo ha viajado más, porque es más viejo, naturalmente, pero no por mucho. Yo fui a Uruguay, yo fui a Uruguay, yo fui a Uruguay al Mundial que dirigía Fofi, y el hombre se fue en la lancha desde Montevideo a Buenos Aires. A Buenos Aires. Cogió hasta con una guagua, le tenía miedo a los aviones. ¿Sabes quién fue conmigo? Mira, Bill McCartney, Richie Pietri, Guavina, Gustavo Matei. Había como seis cobardes. Vitito, Vitito. Sí, había como seis cobardes en ese equipo, nosotros lo podíamos ganar. A mí me dejaron ustedes, yo quería irme en la lancha y me dijeron que va a pasar susto. Dice, Manolo, ¿sabes qué ha pasado, Manolo? Que habíamos ido en Baric hasta Montevideo. Entonces, ¿cómo vamos a ir para allá? Bueno, vamos a ir a Aerolíneas Argentinas. Dice Manolo, yo no puedo empezar a ir ya. Bueno, señoras y señores, estamos próximos a comenzar el juego Isabel Afajardo. Pero, vámonos con una información muy importante que tiene la compañera Lizeth. Sí, y Ricardo Valera lo va a poner por ahí en el bidifón. Cuando Fajardo e Isabela se enfrentaron, solamente se enfrentaron dos veces en la serie regular y dividieron honores. Fajardo ganó uno e Isabela ganó uno. El primero lo ganó Isabela 124 a 71. Y luego, Fajardo le ganó a Isabela 102 a 75. Así que la ley de probabilidad nos dice que están bien nivelados. Fufi Santoli dice que hoy se va con... Bueno, con Fajardo yo... Sí, pero Isabela te dio por los otros días. Sí, no, no. Y yo puse a Isabela ganó a Quebradilla, le ganó a Quebradilla. Yo creo que ya con eso tienen para la temporada completa, ¿no? Digo... Cuota. Claro, ya tienen la cota. Manolo, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú ves este partido, Manolo? ¿Cómo tú ves este partido? Conociendo la agresividad de Fajardo, la juventud que tiene Isabela. Bueno, yo creo que... Giorgi Torres. Giorgi Torres es un elemento fundamental en este juego esta noche. Depende de Giorgi Torres el que Fajardo entre al baile de plaje largo. Te estás acolando de Medellín. Cuando Giorgi Torres acabó el baile solo, ¿te acuerdas? Allí cuando ganamos la medalla de oro, que se comió al jabao vivo. Sí, se lo comió vivo. Y eso quizás fue lo que propició de que el muchacho creyera de que iba a entrar a profesional. Porque como todo el mundo, lo seleccionó allí a él y a Charlie Bermúdez como los dos jugadores más destacados. Pero influenció muchísimo para él creer que iba a ser profesional. Bueno, y ahora tenemos que complacer a Tuki, ¿está bien? Que es profesional. Que es profesional, llévatelo. Adelante, Tuki. Bien, el deporte honra y enaltece a aquellos que lo siguen o lo practican. Esto es un pensamiento de Ángel Burgos Corsino, quien fue un fiel seguidor de nuestro compañero Luis Rigual, que paz descanse. Y a Luis Rigual se le dedica también la exposición de redactores gráficos, es decir, de fotógrafos que se está celebrando desde el día de hoy en la Casa Aboi, con motivo de la Semana de la Prensa. Así que es bien importante que las personas que puedan pasar vayan por allí. Quiero también que le van a dedicar a Luisito la temporada de béisbol. Y eso, estoy escuchando algo sobre eso. Y todo lo que le puedan dedicar a Luis Rigual es harto merecido. Así que... Hablamos en el camerino anteriormente, salió el novato del año. El padre Martín se banderizó en Guayama y perdió también. El padre Martín iba a Quebradilla y... Y perdió. Y perdió. Saló a Quebradilla. Y se paró al lado de Guayama y perdió también. Se necesitó con Guayama y saló a los brujos. Padre, ¿a quién va usted ahora? A nosotros, a nosotros. A nosotros. A nosotros. A nosotros. A nosotros. A nosotros. Ahora es triunfante porque está acá con nosotros. No sabía que tú necesitabas un capellán. Lo necesito. Yo no. Porque yo veo mucho. Hay que proteger. Y están diciendo los primeros cinco para Isabela. Y mi torce comenzará Carlos López, Rolando Ríos, Aves Vega y Jessica Ríos. Con el equipo de Favar comenzarán Jorge Torres, Diego Meléndez, Oscar Fuente y Víctor Rivera. Y además Wilton Boqueño. El saludo protocolario. Caribe. Caribe. Es jugador de baloncesto superior. Que no, gatito. El promedio de Caribe fue .004 por juego. Poco más o menos el mío en Trujillo en primera categoría. Ya. Ya al Chaguito le pasó. Ya al Chaguito le pasó. Ya le pasó el Chaguito. Todo listo. Sonásticos. Ponga al aire. Ahí la tiene Meléndez, Diego, se la pasa Oscar. Oscar Fuente. Tira de afuera. Y falla. Alex Vega. Jeffrey Carrión. Hombre a hombre defensivamente Fajardo en la defensiva. Y tiene una combinación de zona y hombre a hombre. Y tiene una combinación de zona y hombre a hombre. Y dos hombres, hombre a hombre. Una defensa que Henry Brown popularizó mucho en Isabela. El triángulo y dos. 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 ríos carlos lópez víctor ribera oscar fuentes y hoy y torres diego meléndez 2-1 al ataque a isabela alex vega profundizando afuera el balón esta cancha está resbalosa está húmeda o las tenis están gastadas y el que se elimina tiene que ver al año que viene así el último juego con las zapatillas a través con carlos con carlos fallo tiene diego con yo y torre con calcuentro fallo la búsqueda y la tiene carlos lópez a jimmy torsen jimmy torsen se la pasa ríos rolando ríos rolando a carrión este carlito listos lópez jeffrey contra torres y torres con oscar fuentes adelantado a diego meléndez la cantidad de rebote que coge y torres no solamente anotas que nos ponen muchos rebotes hacia jimmy torsen jimmy torsen se la pasa a carrión tira de frente carrión falla el rebote llega alex vega que pierde el balón allí se lo quitaron ahí está pisando la línea de la usa y corresponde la bola a bajar a buscar fuentes contra jimmy 5 y ya bajando está demostrando su agresividad y su velocidad mano ríos rodando ríos penetrando se la pasa jeffrey carrión busca el canasto de nuevo carrión la local fuente ahí está carlos lópez contando la bola a álex vega por el medio va por el medio un pase durísimo y la bola vamos a ver falta personal cantada y una buena falta de diego porque iban en mayoría y sabemos la repetición de la falta en los primeros tres minutos dos minutos y medio para diego meléndez jimmy contra víctor ribera va a tirar tiene la posición falta de joji torres y se tira lo indicó el árbitro el número 20 y eso es una falta innecesaria de ellos un tiro a 20 pies mira yo ya tenemos yo y sale de atrás no es el hombre de él y le da el cantar y es una de cinco sale yo y torre ya tú sabes cómo es el 20 por ciento para jimmy torsen 53 buscando colocarla sólo un punto de desventaja y jimmy consigue elevar a 4 el marcador 54 isabella en desventaja de un punto oscar fuentes a terreno ofensivo para el lateral derecho se acomoda al bajo víctor falla carlos lópez el adelantado alex vega alex vega jeffrey se van corriendo el triángulo y dos es con georgie y con wilson oquendo así que oscadito debe estar solo toda la noche vamos a ver óscar atrás oquendo jimmy torre a tirar a tirar joji torre pero no pudo víctor rivera que se encarga del tiro apútenlo un tiro bastante raro 7-6 al ataque isabella jeffrey hace un pase cruzado que no está recomendado por fufi y nadie hace un pase malo en cualquier liga muy duro y a nadie yo torre yo torre soltó falló jeffrey a correr con él muy duro el pase otro tenover nerviosos los muchachos 16-15 restan de la primera mitad guapa llevando dos juegos interesantes con decisiones irreversibles correcto ahí va alex ahora llegó llegó falló es la transición para la ofensiva oscar falla el río fuera la bola fuera la sacó yo torres que pasa porque oscadito va a estar solo toda la noche porque el triángulo y dos es con yo y con wilson oquendo oscadito baja la bola solito y la puede tirar solito ahí está la repetición de la jugada dentro ramos rafi para mover más bien la bola el armador carlos fuera de su posición con diego meléndez velando lo que tiene a carlos falta personal depósito ahora quien se la canta en la falta a diego ahí está cantando las 10 gómenes cuatro minutos con 21 segundos ya digo le dio dos cantacitos a cari todo edgar entró por él jimmy rafi ramos en la parte de atrás coloca su ofensiva a ríos ríos a jimmy torsen contra víctor ribera en la ofensiva de ríos contra jojo y torres falló y hay algo de la cantada no vale el canasto falta personal de carlos ahí lo tenemos fue por encima pero el tiempo pedido señor realizador y pp perez ahí están saludando al público de puerto rico saludo para bob yrizarri el orgullo de salvi nos alegramos que su papá está bien conoce a bob yrizarri está por ahí como no jugó de isabella precisamente mucho tiempo y de cagua gran jugador está en houston trabajando el marcador 9-6 al ataque el equipo isabella en desventaja de tres puntos rafi ramos moviéndolo con ríos va hacia el frente está solo no lo que sigue nadie falla carlos lópez y hoy y torres trató de cortar una bola y lo dejó solo a su hombre y eso provocó la ayuda de otro jugador y wilson víctor un pase cruzado de nuevo ríos álex con dificultades esta noche álex ahí baja ramos apretado hay boca se caen tres atrás buena defensiva de rafi álex iba a tirar ahora vamos a hacer otro gol bueno isabella tiene la ofensiva de álex vega jeffri carrión que ahora mismo está en el banco lo sacaron pero va a ser un buen jugador calentando wilson oquendo falla rebote para ríos el muchacho cogiendo mucho rebote carlos se le fue la bola a las manos ahí recupera pero perdió la bola piso la línea de la usa o responde la bola al equipo fajardo cambiaron la defensa ahora isabel ahora es una zona una zonita ahora plane es una zona plane sin hombre a hombre lo que me enseñó tito tu hermano 2-1-2 manolo 2-1-2 eso en el 35 lo usaban jajajaja ahí la tienes en terreno ofensivo víctor suelta bien apúrtelo ese fue un hombre que no jugó bien en el último partido del año pasado y ahora está jugando bien en el ataque rafi ramos bajaron los once ahí hay un dog down a los pies de la bola recupera la recupera la tiende suelta allí vaya el rebote para edgar y hay jugar a cantar la falta personal entra jeffrey carrión y tienen ahora isabella tiene a sus dos pistoleros en huevo alex rega y jeffy carrión y torres victor y hoy y torres oquendo la zona hacia acá esgar en el medio fallo el rebote para edgar ahora si es peligroso llegó y falló falta personal de wilson bueno y ahí tenemos una jugada defensiva extraordinaria de jimmy torsen que le dio un pas break a isabella de hecho aunque no capitalizaron porque no anotaron en la en la cocina rafi ramos jimmy torsen con victor ahí están buscando tira el surdito ramos pedro apuntó y ese jugó muy bien contra quebradilla produjo seguida pedro ramos el surdito la mano de junco y jorge y torres oquendo víctor ribera y edgar de león por faja wilson víctor está solo donde está la defensa esa defensa de zona son malas todas malos rafi 13 12 fajardo al frente un punto de ventaja y está el juego a crecer bonita jugada para jeffrey jugó sin la bola y le llegó 14 para isabel a terrestre para fajardo edgar en el pivot bajo se vira falla jeffrey a correr en la transición al equipo es a ver rafi hace largo para victoria jimmy se le colocó la defensiva tira al gancho gomberto torres que me guarde el molde de esa pedro ramos a jeffrey a pedro ramos agresivo hacia el frente tiran un leyó para carlos como los hombres bueno y ahora la defensa de fajardo deja mucho que desear manolo no lo veo tan agresivo ni tan pendiente a su hombre como al principio 3 puntos de ventaja 18 15 para el equipo isabel a rafi a jolly edgar en el medio de nuevo apóntenlo para jugarlo de 3 puntos que es el empate de hecho la defensiva de ambos equipos se ha caído bastante y ahora vamos a ver quizás un partido de mucha anotación y en entrando jugador nuevo ríos de nuevo sale carlos lópez rolando ríos dándole muchísima oportunidad dirigente de isabel edgar fallo jeffrey con otro rebote ahí a ramos a jeffrey pero se está arriesgando mucho cortando bolas le van a cantar al fao manolo ten cuidado con él está tirando zarpazo ramos 19 18 bajardo al frente por un punto jimmy a su brinco sube la delantera isabel a intercambiando la delantera wilson georgie torres al tocayo junco manolo junco suelta de media distancia bajito hay ríos a rafi no va muy rápido pero llegaron allá abajo pedro ramos atrás jeffrey rafi por el medio baja contra álvaro divina pastora ahí se la llevó el joji torres largo álgar y se le atira falta de jimmy dice yo la de y viste el rebote con ese rebote con ese sabor adelantado y bajaron que un padre la chicharra suena y tiempo pedido señor realizador con marcelino grande aquí estamos de nuevo ahí está el señor coordinador ahí están todos ellos ahí es que no acomodaron en televisora ahí hay otra toma de la distinguida seguidora del baloncesto primer deporte de puerto rico la ventaja a edgar la ventaja de un punto que llevaba isabel se dobla demasiado malo es un hombre grande no se debe doblar tanto el calce más erguido es necesario está buscando crecer un poquito más 21 20 el equipo fajardo en la delantera pedro a jeffrey a pedro pedro a rafi a jeffrey en el medio mueve la bola jimmy torce en el lateral izquierdo está fuera su posición hay jeffrey por el medio peligroso en la transición de defensa ofensiva al ataque pedro jimmy jimmy rafi jeffrey rafi jimmy a jimmy rafi jimmy rafi jimmy rar le mandó un cohete no se volvió en manos del ramos, Pedro entra bien, falla, trata de tapear y Edgar se la lleva, aquí viene, Yoyi Torres buscando colocar la bola a Manolo Jonco, Manolo Yoyi, a Edgar en el pibón alto, se la saca Ríos, es una falta personal del número 12, el número 12 en la espalda, 17, Wilson fue el que la llevó, salió Jimmy Torsen, entró Carlos López, entró Alex Vega, ahí está, fallando el rebote para Yoyi Torres, adelanta Oquendo, Oquendo hace un pase y Alex cortó, a Ramos, Pedro entró, llegó, llegó y falló, falta personal para dos tiros, y en la segunda de Yoyi Torres, Yoyi Torres, Alex Vega, Jimmy Torsen, Carlos López, Pedro Ramos, Rolando Ríos por Isabela, el tocayo Lolo Juncos, Yoyi Torres, Wilson Oquendo, Edgar de León y Víctor Rivera por Fajardo, apúntenlo a Tucci, 25, 22, Fajardo al frente, 8, 30, Juego importante por WAPA Televisión, canales 4, 5 y 44, Oquendo, soltó de media distancia, falla, el rebote para Elka, remató, apúntenlo, dominó a Orlando Ríos ahí, a Orlando Ríos en esa jugada Edgar León, ahí la tiene Alex, se la pasa a Jimmy, a tirar Jimmy, yo lo conozco, tiró y falló, Oquendo con rebote en los defensivos para Fajardo, todos los rebotes, ahí adelantado Víctor tiene el espacio, espera por Oquendo, que sí va a tirar, porque yo lo conozco, falló y la tiene de nuevo atrás a Yoyi Torres, panorámica ofensiva, Manolo, Manolo, a Edgar está jugando muy bien, falla, rebote, la busca, falta personal de Víctor Rivera, correcto, pero bueno, fíjate, la jugada de León contra Chimi, es fuerte, porque Chimi tiene buena defensiva, ¿no? Pero Edgar León ha jugado muy bien en este partido, he hecho, ¿cuántos puntos lleva Edgar León? Edgar León, ¿cuántos puntos lleva? Edgar León lleva 8 puntos. Fajardo, 27, 22, Isabela, al ataque, la zona se mueve hacia Alex Vega, ahí está Yoyi Torres, es el encima, a Bobby, a Ríos, Ríos, ahí en la esquina está el soldito Pedro Ramos, pero Edgar León hizo, avanza aquí Alex y 3 segundos, pierde la bola, el equipo Isabela, faltan 7 minutos, 13 segundos, 5 puntos de ventaja para Fajardo y al ataque, Yoyi Torres contra Pedro, Lolo, Oquendo, como lo falla de nuevo, ahí la tiene, fuera, Wilson, corresponde al equipo de Isabela, tiempo pedido, señor realizador. Yoyi Torres, 27, Isabela, 22, muchas gracias, distinguido amigo. Ahí están los seguidores del baloncesto, el primer deporte de Puerto Rico, ahí está también, una distinguida seguidora, observando el juego, vamos al juego Alex, apuntó lo para Alex. Y ese individuo puede personalmente meter a Isabel en la pelea. Ya lo ha metido, 27, 24, 6, 50, buscando otro punto más Alex Vega. Ahí va la bola, falló el rebote para Diego, que le está dando un respirito a Edgar, de león, digo a, está Edgar acá, a Víctor Rivera, a Víctor Rivera, que cogió muchísimos rebotes a Víctor Rivera, en esa posición, ahí al lado, llegó muy bien. Edgar arriba. A la hora, a Jolko, pierde la bola, la salva Diego. Ahí está, corriendo, corriendo. Hice Diego que le dieron en el piso, por primera vez en su vida, le dieron en el piso a Diego Melec. Él recibió, él fue el recibidor. Ahí está Alex, buscando Pedro Ramos la zona, marcadita ahí, ahora sí, van hacia, mira quién está jugando ahora, Peugeot. Alex con Peugeot, Peugeot penetró, pero no tira. Alex, Alex hacia el frente, suelta bien, falla, rebote para Diego Meléndez, Diego se la pasó, ahí a Manolo, a Jolgi Torres, Jolgi Torres contra Pedro Ramos. ¿Qué tú crees de ese matching? Se resbala, cae. Ahí está moviéndose para secar la cancha del árbitro inmediatamente. Oye, y esta cancha, me ha estado muy raro esto. ¿Me recuerda cuando ponía un tablero de ese mismo tipo en el Irán Visto? Sí, pero aquel era nuevecito, nuevecito, correcto, era nuevecito. Pero parece que esto lo han encerado o algo. O es que tú nos resbalas. O hace tiempo que los men nos juegan aquí. Si no, yo resbalaba siempre en las finales porque las tenis se me gastaban. Antes jugábamos con un par de tenis todo el año. Y con media, nada de esas cancetines de ahora, de esas gruesas, nada. Y con una media. Ahí está Edgar, suelta de mano derecha, falla, rebote para Peugeot, bien alto, bien alto, se lo llevó. Le aplauden aquí, 27-24, busca cortar la ventaja, Ramos tira muy incómodo. Diego Beléndez, Georgie Torres, hay falta técnica cantada. Vamos a ver a Pedro Ramos. Falta técnica. Ahí tenemos la jugada de nuevo, donde se la pasan a Georgie, pero ya entonces ocurrió la falta técnica a Pedro Ramos. Y la va a cobrar Georgie Torres. Uno de los mejores tiradores de Fajo de la liga. Georgie Torres, 27-24, se queda el marcador, faltando 5-27. Georgie tiene tres puntos nada más. Al mejor cazador se le va la liebre. ¿Y quién la coge después? Por eso. Por rebote, Georgie Torres. 5-23. ¿Quién se quedará en la pelea? Ahí está Georgie Torres colocando la defensiva. 3-2 marcada completa ahí. Edgar y Diego abajo y arriba los muchachos. Muy bien. Jeffrey. Apúntalo. Para 3-2 tuya esa. 5 minutos, 5 segundos de emoción plena. Georgie Torres. A Diego Beléndez. Todo nervioso. El público. Observando aquí con... Gran dramatismo. Edgar tiene el espacio. Y recibió falta. Y tiró solito, ¿saben? La realidad es que pudo haber anotado ese canasto. Pero Peugeot... Un pasito más adelante. Pero Peugeot, ahí tienes una dudada. Mira, Peugeot parece que lo tocó, sí, lo tocó en el brazo. Izquierdo, pero tocó en el izquierdo, fíjate. Pudo haber anotado por la derecha como él es derecho. Y recibir la falta en el izquierdo como vieron ustedes en la repetición. Y Papirito muy contento de ver a su hermano jugando bien. Ahí va la bola. Falla. Papirito estaba observando y me preguntó, aquello que me preguntan a mí. Sí. A ti te preguntan a quién tú dices, ganador, y a mí me preguntan los otros. Los otros. ¿Tú sabes lo que es? Sí, yo sé cuál es, pero... La batería. Sí, pero no te lo voy a contestar. No, yo no voy a contestar nada que te voy a contestar. Fuera el valor. Pero estuviste despegado con eso mucho tiempo. Sí, sí. Mira que todavía... Y te oíste de loco también. Yoyi Torres. Saludos, Johnny Flores. Va a ser padre. Ahí la tiene rápidamente el tocayo. Falla. Se la llevó Peyote de nuevo a Alex. Alex con Peyote. De George en una cerrera. Atrás. Bien atrás. A Ríos. Ríos por el medio. Tiene el espacio. Lo consiguió. ¡No púntalo, se lo dije! Fue en carajo. Hice un fake. Voló su hombre. Y en sexto, desde ahí, el tío viene más o menos. Cuando nosotros las reglas en español decían que se comió el aguaje. Se comió el aguaje. Manolo. Están dos jugadores que el fútbol con Edgar. Diego. Diego. Tratando de penetrar. Y penetró. Falló. Y ahí está. No lo va el carajo. Y eso es lo que estaba haciendo. Lucas Mola la bola arriba en la periferia. Fíjate, Manolo, que el juego en los últimos diez minutos se ha tornado bien, bien. Ahí tenemos a Edgar. No, ahí. Qué raro ahí. El gol se ha tornado bastante rápido. No sucede jugada brillante de esa bonita. Ni anotaciones. De ajedrez, de ajedrez nada todavía. Alex, Ríos, Jimmy, Jeffrey, bonita la jugada. Me estaba oyendo. Fúntalo. Te oyeron, Manolo, te oyeron. Linda la jugada. 30-29, un punto para agresivo. A Isabela. A Isabela. A Edgar. Ahí a Edgar le llegó. Falló. Falta de Jimmy. Jimmy le pregunta ahí al árbitro y le dice, yo, perdido. Ahí vamos a ver si la dio o no la dio. La dio. Sí, el que la dio fue el otro, fíjate. Los dos la dieron. Los dos, ¿tú crees? Fácil. Fíjate, que bárbaro. Edgar, con el primero apunte, el dos, 30-30. Dice, ¿quién está de líder en anotación individual? Edgar le va con 10 puntos. Apúntelo para Edgar. Coloca su equipo al frente, Fajardo. Isabela al ataque. Isabela a Jeffrey. Colocan, tiene el espacio, Reos a Jimmy. Jimmy atrás a Jeffrey. A Jimmy. Alex va a tirar. Alex va a tirar. ¡Aguien apúntelo! Buen tirador, Alex. No se puede saltiar ni a Alex ni a Jeffrey. 32-31. Y de esa periferia, menos. Joji Torres. Está optando por acomodar el juego. No está en la ofensiva Joji Torres. ¡Oh, Kendo! ¡Apúntelo para vuelta, Kendo! Ese está solito, Manolo. Escúcheme que ejite. Marcador 33, 32, 2'29. La ventaja para Fajardo, un punto. Rafi. Rafi Ramos. Ríos. Jeffrey. Rafi. Vamos a ver con quién colocan. Jimmy. ¡Jimmy es! ¡Falló Jimmy! ¡Cómodo! Diego Meléndez con el rebote. No había nadie allí. ¡Cómodando! Edgar de León. ¡Falló Jimmy! ¡Con el rebote! ¡Lo adelanta! ¡Jeffrey! ¡Faltan dos minutos! ¡Buscando la ventaja! Rafi Ramos. ¡Falta personal! De Joji la tercera. La tercera de Joji. Tiene que haber cambio urgente de Fajardo. ¡Valeo Alex Vega! ¡Viene entrando jugador! ¡Es por Joji Torres! ¡Maycamadeo entra por Joji Torres! ¡Y Raymond Millian! ¡Entra por... ¡Por Diego Meléndez! ¡Se va a volar! ¡Por Diego Meléndez! Rafi Ramos. Rafi Ramos. ¡Tiempo pedido señor realizador! Partido con el marcador 33-32. Favoreciendo al equipo Fajardo. Con oportunidad Rafi Ramos de colocar al frente al equipo Isabela. Bueno, ya regresaron la... Perdón. Emanolo, ahora Isabela tiene a sus dos hombres grandes fuera de juego. Jimmy Torce y a Carlos López. Tiene un equipo relativamente bajito. Aunque no te deje llevar por eso porque Peugeot brinca. Brinca por el equipo. Tiene bote, tiene bote. Tiene un estilo de brincar como Brinquito Román. Como Brinquito Román, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Tú lo recuerdas, Brinquito? ¡Uuuh! Otro alista versátil. ¡Muchachos! Multiforme. Porque versátil es inconstante. Y un fenómeno. Porque no es lo que la gente cree. Versátil no es que sea polifacético. Versátil es todo lo contrario, que no es constante. ¿Tú sabes eso también o no? No, eso yo lo leo entre rato. Que no me sorprendan. Ahí la tiene desde la izquierda. 35 para Fajardo. 34 para Isabela. Rafi Ramos. A ver si hay movimiento. Faltando 1, 25. Hay 2. Ahí está atrás Rafi. Rafi, tiray, falla. Rebote para Mike Amadeo. Mike Amadeo se la pasa a Carito Fuente. Se cogió la ventaja. Rafi se fue hacia él. Falta personal. Rafi resbaló ahí. Estaba en balance defensivo, pero resbaló. Y claro, a Carito Fuente no se le puede dar ni una pulgada. Nada. Y el dirigente de Isabela nos está ayudando. Porque como George Torres de Fajardo está en el banco, pues envió a George Torres para ahí. Eso estaba planeado. Eso estaba planificado. Ahí va. Respúntalo para Oscar Fuente. Libro la copa. 36-34. Juego decisivo. ¿Cuántos lleva Alicet? Lleva tres puntos. Tres puntos. Al ataque Rafi. Entre terreno ofensivo. Adelantado a Peyote. La ventaja es de dos puntos para Fajardo. Restan dos. 58 segundos. 58 segundos para concluir esta primera mitad. Con muy poco colorido. Muy nivelado. Que lo hace Jeffri. ¿Eh? Ahí George Torres le sacaron la bola. Milligan se la sacó de las manos. Buena gestión de Milligan, mano. De las muchas que hace gestión. Atrás a Rafi Ramos. Jeffrey. Tirar desde la derecha. Y lo empató. Robando. A 36, restando 30 segundos. Tiene que ser una última jugada. Última jugada, mano. Correcto. Tienen que trabajar la lenta ahí, Mike Amadeo. La va a tirar Wilson O'Kendor. Wilson O'Kendor. Desesperado. Vamos a ver. Tres segundos. Tiraba, ¿vale? Y se acabó. 38, como lo tiene Ricardito ahí el marcador. 36 para el equipo de Isabela. Fajardo gana la primera mitad. Un de los apoderados más contentos de la noche de hoy en el Mets Pavilion. Ya que Arecibo pasa a Puerto Seguro en los puertos de finales. Primeramente, se vieron bastante apretados. ¿O pensaste en algún momento que ya no había para más en esta temporada para usted? La verdad, Lizeth, que hubo unos momentos bien, como tú lo has mencionado, de presión apretado. Pero siempre tuve confianza en mis muchachos. Y especialmente la dirección de Bill McCartney y Luis Populín. Y el apoyo del pueblo agradecido, al cual le estamos dedicando esta victoria. Que, como tú muy bien viste, se vieron presente. O sea, que sí, tuvimos esa presión. Pero siempre teníamos confianza en que los muchachos se podían recuperar. Entonces, de mi parte, consideré que el que tuviera cinco dirigentes alternándolos, que no tuviera una persona que estuviera con ellos. Recuerda que ustedes estaban con la asociación de Oregon State, donde tenían cinco dirigentes. ¿Les afectó bastante para que pudieran llegar más seguramente? Bueno, es una situación de adaptación, pero cuando los dirigentes de Oregon State se fueron, el equipo estaba en primera posición. Fue una situación en la que se tuvieron que ir. También Bill McCartney no estaba disponible. Así que todo ha ido coincidiendo en el año de Arecibo, en el año del Lobo, ¿verdad? En el año del Lobo. Bien, ¿cómo espera que los muchachos reaccionen para los cuartos de finales? Bueno, nosotros estamos esperando este juego, a ver con quién nos toca. Venimos a seguir lo mismo que estamos haciendo. Trabajar duro, fajarnos la cancha y ver si podemos traerle el segundo campeonato a los capitanes. Y quiero agradecerte que lleves los colores de los capitanes esta noche. Es pura casualidad, ¿verdad? Muchas gracias por haber conseguido esta entrevista a UAPA Televisión. Regresamos en breve. Vacile contigo aquí, Ujati. Te vacile ahorita aquí. Bien, fanáticos. Tenemos aquí la puntuación de Fajardo. Coyos y Torres solamente cuatro puntos. Diego Meléndez, dos. Oscar Fuente, tres. Víctor Rivera, diez. Wilson Oquendo, cuatro. Manuel Junco, dos. Maica Madeo, dos. Edgar León, dos. Y fíjense ustedes que los cañones grandes de Fajardo. Joyce Torres, Oscar Fuente y Wilson Oquendo, los tres tienen puntuación bajísima. Vamos a Isabela ahora. Por Isabela, Jimmy Torsen, cuatro puntos. Carlos López, cuatro puntos. Rolando, seis. Rolando Ríos. Alex Vega, ocho. Jeffrey Carrión, seis. Rafi Ramos, cuatro. Y Pedro Ramos, cuatro. Gana Fajardo por dos puntos. Hasta el momento, Isabela, perfecto en la línea de tiro libre. Y Fajardo de 13.9 para un 69%. Y ahí está la ventaja. Dos puntos para Fajardo. 38 por 36. Vamos al camerino. Vamos con Lizeth al camerino. Adelante, señor. Estamos con Robert Korn desde el camerino de los cariduros de Fajardo. Amablemente nos explicará cuáles son las instrucciones para el equipo de Fajardo. Quien está ganando en estos instantes 38 por 36. Good night. What will be the instructions that you will give to the team? Because we know that you say that you will have more in the defense. It's true? Well, we're going to stay with the 1-2-2 defense that we started out with. And the main thing is keeping it tight. Anytime on the 1-2-2, we'll have George at the top. We'll have Wilson and Oscar here. And we'll have Victor and Edgar down low. So, Alex has got several shots in the corner. We've got to cover him. But our people here have got to do a better job of clamming it up inside. What's happened too many times is we've let the offense pass right in between us. And whenever that happens, they've gotten good shots. We've got to keep it tighter and force them to shoot the shot at farther than what they want to shoot. Comenzarán jugando una zona 1-2-2. George Torres estará arriba y los otros estarán en los postes de abajo. Cosa de que Víctor Rivera y Edgar León puedan salirle al hombre que va a tirar. In the offensive, what are you going to do? Well, we're going to change things up. George has only got three shots the first half, and he's got to get some more shots. We're going into what we call our number three offense. And what it is, we line up with the two guards out front and three guys flat across. And we're going to go with George on the opposite side. We're going to run the play opposite George to start out with. And whenever we do that, and whenever we swing the ball back at the top, he'll be popping out on the wing, and hopefully we can free him for a few shots. Well, the offensive will be, you know, in George Torres. The most. We're going to try to gain some shots. We're not going to, the other guys aren't going to pass up a shot just to get George a shot, because George is a team player. He's going to get the basketball up. But we would like to get him a few more shots this half. Bueno, él dice que George Torres tiene la mayor, digamos, garantía o el mayor permiso para tirar. Va a tratar de tirar y también de conseguir los rebotes ofensivos, que son muy importantes. Robert, thank you. You are so nice with us. Thank you very much. I love you all. Devies, estamos en breve. El juego comenzó con los equipos bastante sueltos. Yo diría que estamos jugando bastante tranquilos, con una buena ofensiva. Y de pronto, entró el nerviosismo a ambos equipos y empezaron a perder el aro, jugadas erráticas. Lo curioso de este partido es que los cañones grandes de Fajardo, George Torres, Wilson Oquendo, Oscarito Fuentes, los jugadores que caen siempre entran en la anotación sobre 20, pues han anotado poquísimos puntos en este partido que están ganando. Yo diría que gracias a la labor de dos individuos que han jugado muy bien, Víctor Rivera y Edgar León, que son los mejores anotadores del equipo Fajardo, por el equipo de Isabela. Pues Isabela, uno de los problemas que tiene es que juegan muchos jugadores. O sea, el coach Solerán los rota muchísimo. Y por consiguiente, pues, ninguno de ellos diría yo que puede calentarse lo suficiente como para ser el que acabe el baile. Pero de todas maneras, la mitad que falta va a ser Candela. Quédense en sus televisores porque vamos a tener una segunda mitad extraordinaria cerrada hasta lo último, hasta el último segundo de juego. Yo pauso ahora y vuelvo con ustedes ya mismo. Todo esto, Jimmy Edgar. Edgar con una gran primera mitad. Una gran primera mitad, correcto. Jimmy, ahí está Jimmy. La dominó Edgar. Oscar de León. Oscar a terreno ofensivo Oscar Fuentes. De León, el pivot bajo. Oscar buscando entrar. Se la quitaron. Al ataque. 38-36. Isabela le corta la bola. Río le corta la bola. Corrió. Bueno, la verdad que el juego ha sido... Juan los tenover. En 30 segundos es un récord mundial. Yo creo que es récord. Récord mundial, mundial. Deja ver aquí, que lo tiene Panchicuto. No es récord. No, falta uno, falta uno. En el 1931 en la YNCA. Trinato Vago. Ufi Santori jugando del equipo infantil de la YNCA. 4-9. Ahí va Oscar. Apunta en la bola. El marcador 40-36 favoreciendo a Fajardo. Alex. Jeffrey. Yogi se le encima ahí. Y le quitaron la bola. Le quitaron la bola. Yogi Torres con el balón. A terreno ofensivo. Oscar Fuentes. Papirito jugando en el pivot alto ahora. Y Alex le está haciendo... Ahí un doble tín. ¡Ahí está Oscar! ¡Listo! ¡Apúntenlo! ¡Relampaguante! Ahí está Jeffrey. Y enterro ofensivo. Alex. Jimmy. Alex tira bien. ¡Apúntenlo! Oscar con el marcador 42-38 favoreciendo a Víctor. Víctor suelta en camino. Falla. ¡Ay Carlos López! ¡Ay Carlos López! ¡Sorprendido! ¡Se quedó! ¡Ay Alex! Alex penetrando. ¡Se la pasa bien a Jeffrey! ¡Bonito el pase! Estos equipos juegan por racha Manolo. Linda la jugada. Un rarito juega bien uno, otro rarito juega bien el otro. Wilson con Víctor. Oscar. Ahí se la pasan a Yogi Torres. A Oscar de la esquilita. ¡Otra por ahí se pone ahí! ¡Ahí está todo el mundo! ¡Se la va a quitar! ¡Alex! ¡Siempre llegó! ¡Llegó! ¡Y le han puesto un tapón! ¡Tremendo! Edgar León. Edgar. ¡Se la hizo comer! ¡Mírala ahí repetida! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala aquí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! Y Papirito aplaudió. ¡Sonreído! ¡Pero si lo coge contra Guaynabo! Ríos. Ramos. ¡Alex! ¡Alex! ¡Le hacen dos botellas! ¡Alex! ¡Givisalo! ¡Falló! Víctor. Con el rebote. A Oscar Fuentes. ¡Okey no se lo ha quitado Alex! ¡Ale hayle rápidamente! ¡Hay mayoría! ¡Hay mayoría! ¡Hay mayoría! ¡Hay mayoría! ¡Fallado! ¡Alec! ¡Lo vi el rebote y empezó a darle a la bola! ¡Qué es eso! La verdad es que... ¡Esa es una nueva técnica! No entendí esa jugada, ¿eh? Un nuevo fundamento de... ¡Mira, eh! Y entonces... ¡No recomienda eso, ¿verdad? No, no. Yo no recomiendo nada de eso. ¡Mira, eh! ¡Nada de lo que ocurrió ahí, yo no recomiendo! ¡Ahí le... ¡Ahí le... ¡Ara le da la bofeta a la bola! ¡Se la da! ¡Ay! ¡Y el codazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está tirándose! ¡Qué codazo! Amigos, 42-40. Fajardo al frente, seca en el tablero. Que están nerviosos los muchachos, mamá. No es para menos. El que pierde se elimina. ¿Y la nómina se acaba? El que pierde hasta el año que viene. ¿La nómina se acaba también? Que el campeonato de año que viene va a ser buenísimo, ¿sabes? Sí, sí. Que lo que se eliminaron no se sientan mal. No, ya Ponce está haciendo unos cambios. Correcto. Y practicando ya mismo empiezan a practicar. Y Ortiz, y Ortiz está haciendo unos cambios también. Se va mejorando la cosa. Nuestro buen amigo es de Ortiz. ¡Al peor, Oscar López! ¡Se la quitan! ¡Se la quitó Edgar! ¡Oscar, mayoría! Dos contra uno, dos contra uno. ¡Víctores! ¡Apúntalo! ¡Qué bien ahogado Víctor Rivera! ¡Sí, señor! ¡Rafi Ramos! ¡A Alex! ¡Jimmy! ¡Jimmy aquí al frente! ¡A Ríos! ¡A Ramos! ¡Restan 16-25! ¡Domingo hay juego a las 3 de la tarde por Guapa! ¡Rafi Ramos! ¡Rafi al otro lado! ¡Aquí está Alex de la esquina derecha! ¡Pontenlo, López! ¡Visto! ¡Precioso el canasto! ¡Del extraíno! ¡Y Mayagüe estarán reforzando! ¡Vuelve Johnny el año que viene! ¡Johnny Flores vuelve el año que viene! ¡Ese arrepintió! ¡Ahí está Edgar en pivot! ¡Y una fórter! ¡Vuelve! ¡Bueno! ¡Manolo! ¡El Garleón y Víctor Rivera acabando con Isabela! ¡46-42! ¡Viste que rimo! ¡Sí! ¡Viste la rima! ¡Sí! ¡El Garleón y Víctor Rivera acabando con Isabela! ¡Con Isabela! ¡Ahí va la bola! ¡Y siguen acabando! ¡47-42! ¡Apúntale 15 puntos! ¡15! ¡Alex! ¡Rafi! ¡Jimmy! ¡Jimmy a tirar! ¡Falla! ¡Rebote de Oleska! ¡Fuera la bola! ¡Corresponde! ¡A Fajardo! ¡Joelson a George Torres! ¡A Fuentes! ¡Wilson! ¡Píctor Rivera! ¡Oscar! ¡Wilson Oquendo! ¡La zona! ¡Hacia Víctor! ¡Falla! ¡Oquendo peligroso! ¡Qué no lo dije! ¡Oquelo! ¡Eso se la trago el canasta! ¡La sorrió! ¡Es que ese canasta es enorme! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí se le pone el patón! ¡Pero Carlos López! ¡Ahí están dando vida! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver lo que canta el árbitro! ¡Falta personal de Víctor Rivera! ¡Falta personal de Víctor! ¡Carlos Rivera! ¡Cronometrista! ¡Edgar Marín! ¡Anotador! ¡José Colón! ¡30 segundos! ¡Carlitos Calderío! ¡Fajardo 49! ¡Isabela! ¡Solo 42! ¡Rafi! ¡Peyot! ¡Rafi! ¡Alex! ¡Alex Vega! ¡Buscando! ¡Rafi! ¡Una jugada! ¡Se le ha cortado! ¡Buscando! ¡Buscando! ¡Ahí va Joji Torres! ¡Carlo me da la impresión cuando coge un rebote que se le hace difícil salir de la bola! ¡Sí! ¡Rafi Ramos! ¡No vale el canasto de Rafi Ramos! ¡Falta personal de Oscar Fuentes! ¡Tú has notado eso en Carlos López! ¡No sale la bola rápido! ¡Muchos hombres grandes! ¡Muchos hombres grandes no salen de la bola rápido! ¡Y lo que hace es que no propisan al Fabric! ¡Pero esto no es equipo! ¡Tú jugaste en un equipo que jugaba alguien! ¡Y salía relampiagante la bola! ¡Se llamaba Rafael Valle! ¡Rafael Valle! ¡Correcto! ¡Ahí va! ¡Póntelo! ¡Para Carlos López! ¡Ahí está bien! ¡Pero Rafael Valle era bueno en muchísimas cosas! ¡Sí! ¡En alto! ¡Fue campeón de salto a lo alto! ¡Con seis pies, seis pulgadas! ¡Y pesa! ¡Y pesa! ¡Y era catcher en baseball! ¡Y también en boxeo! ¡Ahí viene el pollo! ¡Alex Vega llegó! ¡Llegó! ¡Pero recibió falta! ¡O sea! ¡Aquí no se puede predecir nada! ¡Nada! ¡No hay pronóstico de que es peligroso! ¡Yo no me atrevo! ¡No hay pronóstico que valga! Porque Fajardo parece dominar Y de pronto Isabela no hace nada para no dominar Sino que es que Fajardo pasa la bola mal Se la entrega En fin Y la tercera falta personal de Víctor Rivera Y creo que Fajardo está entrando en problemas Ya que Víctor ha hecho 12 puntos para su equipo Y Alex Vega en este estado los dos puntos en este instante 49-46 Apúntenlo Lisset 14 puntos para Alex Vega Muy bien, muchas gracias Ahí la tienes rápidamente Ok, ¿no? Le la pasa Oscar Fuentes A Jochi Torres A Jochi Torres Oscar Fuentes A Wilson 49-46 Tres puntos de ventaja para Fajardo y al ataque Ahora Wilson a tirar Y así está Y así está Póntelo Ahí está Es el segundo que mete así Y como que la bola La bola Es los rezos que tiene Papirito acá Alex 51-46 Peugeot tiene el espacio Apúntenlo para Peugeot Ahora C3 Son los primeros dos puntos de Peugeot en todo el partido Oscar contestó Contestó La ofensiva 53-48 12-47 por jugar El que pierda se elimina Watt por Televisión Ofreciendo El segundo partido decisivo Ahí va la bola Falla el primero Ahí está Víctor Rivera Labio Está fuerte Conta Jeffrey Que está Jeffrey Rion Se la deja Alex que tiene el espacio Bayón Ahí va Carlos López Pero hay falta de Víctor Rivera La puerta Bueno y la puerta Puerta personal de Víctor Rivera Ahí viene Diego Meléndez ¿Quiénes? 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 Diego Meléndez Tiene tanto como dos puntos Pero Diego Meléndez Estuve hablando conmigo anteriormente Y me dijo que estaba bastante enfermo Incluso tiene fiebre Quería que le enviaran un segundo Y que la aburta Que le dio un santiguo Y que para que viniera a jugar Vamos a ver cómo se desempeña Pero está enfermo Bien Al ataque el equipo El equipo de Isabel Rivera Jeffery Con 12-21 por jugar Jeffery Alex Ríos Carlos López Falta personal de Edgar De León Bueno en primera falta personal de Edgar Que ha jugado un juego Ha jugado un juego muy bueno Ofensivamente rebote Y ahí hizo una jugada bastante buena Pero le dio en el brazo a Carlos Y cometió su primera falta personal Carlos tiene el número de la camiseta 7 puntos El número 7 Carlos López 53-49 53 Ahí está Ah Edgar De León Sacudriéndose Así hacía Rafa Valle ¿Quién le metía la mano? A ese es fenómeno de la cancha Sensacional Rafa Valle Nuestro querido compañero y amigo Oscar Ahí va la bola Fauna El rebote para Ríos Ríos A Chufri Jeffrey Adelantado Alex Tira Falla Carlos a rematar Afuera ¿Ven? Fíjense Ahora no coge el rebote defensivo Carlos López está dominando ese rebote ofensivo ahí Y está rematando en ocasiones Jeffrey Jeffrey A Carlos López A Jeffrey A Alex Ahí se la pasaron a la esquina Ahí está Carlos A Jeffrey A Alex a tirar de nuevo Ha estado fallando Se la quito el miedo Oscar Oscar Fuente Ahí la tiene Diego Meléndez Oscar Fuente Wilson Wilson Okendo desviado Ahí se va la bola afuera Tiene un box and one con Joji Torres Y claro Joji no puede ser parte vital de la ofensiva Pero Oscar lo está tirando solo Oscarito está tirando solo Por eso se queda uno solo Siempre en box and one Por eso pero no mete mano No llega la bola 53-49 Diego Meléndez Ahí está Oscar Fuente A Wilson le quita la bola La salga Oscar Fuente Ahí la tiene Joji Torres Ahora va con pase a Edgar Oscar Y el salto Algo del pase Y Edgar Rebata Apúntenlo Una jugada Bien violenta Porque la bola No era en el aire Un momento dado De pronto Fajaro sale con él Aquí en mayoría Y un buen pase De Joji Torres A Edgar León Edgar con rebote Se hierve La bola Apúntenlo 56-41 10-45 Por jugar Edgar parece un león En la cancha Desarrollado Y lo que le falta Tiene un mundo Por delante Riz Volando Ahí Que dio la bola Isabela No tiró la bola No tiró la bola No tiró el caraco Nada ¿Qué está pasando? Tienen dos Tienen dos jugadores Nuevos por Isabela Ya mi hijo Oscar Wilson tiene el espacio Es un peligro Con lo menos Hice un pronóstico Que salió Te felicito Estaba bien solito No me atrevea Estaba en oro ¡Cellón! ¡Oscar Fuentes! ¡Oscar Fuentes! ¡Oscar Fuentes! ¡Oscar Fuentes! Espera que Joji Torres acomode en su posición ofensiva Está caminando con Jeffrey Por toda la cancha Ahí está Oscar ¡Cellón! ¡Diego! 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 alex vega jeffrey y el de la boda la recupera ríos y vamos a ver ahí está fuera no tiene un poco de los señores realizados ahí está el padre lloverá el que auspicia todos esos concursos y juegos de baloncesto infantil un saludo para toni lorenzi para pacheco los queridos compañeros toni lorenzi es el gran deportista de llovera salud alex de esquina jimmy y hasta el sol de torno a pedro ramos ríos y me hay que la comoda ríos alex de frente falla falla alex de lloros de lloros de lloros peyote y sale de juego ríos y los rolandos alex al ataque bajando la falta personal cárguensela al carlos lópez 60 51 840 por jugar juego decisivo de estos dos quinteto oscar falla para peyote alex que ha estado desafortunado en el tiro ahora va a cobalar y apúntelo sigue el box and one del equipo de isabela y va a tener que hacer algún ajuste porque willson va a quedar solo cuando me den la bola un poquito willson va a quedar solo por un tiro cómodo ahí está diego míralo míralo oscar wilson oquendosobro por eso que van a tener que cambiar el box and one pero con la locales de frente al bloqueo de oscarra paso lateral para enfrentarse buscando la jugada la falta ofensiva pero alex que ha ido en su camino en su ruta entreterrofes iguales a pedro pedro suelta el dejarlo solo y se trae 62 55 7 puntos para el equipo bajado y ahí diego como que le dio un empujoncito a carlos lópez pero parece que no está muy enfermo porque eso no fue un empujon de enfermo lo que le dio ni el otro que le dio a Alex tampoco o sea que Diego está enfermo pero no está enfermo de los brazos sigue fuerte sigue fuerte ahí está Wilson oquendos Georgie Torres ahí está la clave Georgie Torres se lleva a todo el mundo sigue en el box and one ahora es Pedro Ramos Edgar va acabando como juega Oscar de la hora máxima o sea demora esta noche con el box and one tu vas a lograr que Georgie no meta ganasco pero Edgar te va a matar y Wilson te va a matar y en ocasiones ha habido un matching que si Georgie se dispone a tirar a ver sí, correcto la cuarta de Georgie Torres ahí está fallando Jimmy falta personal de Jimmy problemas para Jimmy faltando 7 minutos 5 segundos 9 puntos de ventaja para Fajardo actuando como equipo local aquí la zona sigue podría buscar otra alternativa porque sigue pasando el tiempo si esta no le está pagando dividendo y se mantienen los 9 puntos a Oscar falla Jimmy adelanta con Carlos López atrás a Alex Alex a Pedro busca por el medio tira incómodo falla Edgar de León arrasó con la bola ahí Edgar de León ya oye la noche de Edgar de León que sin lugar a duda tiene estrellitas Edgar para buscar un telé pero corta el equipo de Isabela Peugeot Alex Vega tirar y aportando vale el canasto y al área de tiro libre Alex Vega entra Jeffrey Carrion no ha acabado el juego tiempo pedido tremendo 64-57 falló Alex Vega fallando Alex 6 minutos 7 segundos ahí está Wilson a Oscar Oscar con la bola la parte de atrás buscando entrar se la pasa a Wilson ojendo peligroso a Wilson y cambiaron 66-57 tenía que decirlo ya vimos vamos con una información que tiene el dicer muy importante ahí ahí está el dueño del espectáculo Edgar de León propietario hay Carlos López corta Alex a toda carrera llegó llegó y recibe falta personal adelante con la información y vamos a enviarle un saludo al equipo nacional de polo acuático que gargó con la medalla de plata en los juegos centroamericanos que se dieron en República Dominicana perdiendo solamente contra Cuba al ataque Fajardo el marcador 66-59 ahí viene Oscar corta la bola de Isabel viene con un raro Isabel llegó Jeffrey llegó llega es que Fajardo no tiene la arma se pone la arma pero tiene la bola 66-61 falta de Jeffrey Carrió Fajardo saca 10 puntos y entonces pide la bola 452 ¿Quiere abundar algo más en eso? bueno en cuanto a lo de polo acuático si solamente perdió contra Cuba Puerto Rico así que durísimo ¿tú jugaste polo acuático o no? ¿tú jugaste eso? ¿cómo? polo acuático ¿tú jugaste? yo me bañaba en la tirana de Trujillo ahí está rápidamente Oscar Oscar a Wilson a Diego llegado agresivo siempre Alex con Jeffrey Jimmy Alex linda la jugada la jugada la jugada se articula ahora una jugada preciosa 5 puntos solamente Fajardo ahora viene yo allí con Oscar que clase pasa ahí hay un poquito de un gato brillante tremendo capitalizando 70 63 Jimmy se fue tiró vaya falta personal Diego que llega a Diego fíjate la repetición Diego casi no que Jimmy Torsen y eso que está enfermo 70 60 ha venido mejorando con el juego como está caliente no se percata mírala ahí mírala Juan eso no es un boxing out eso es un knocking out jajaja jajaja pushing out jajaja 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 Jimmy penetró penetró se la quitaron penetró apuntalo 70 65 yo allí tour mató hacia atrás a Edgar a Oscar van a subir ahora 30 segundos hombre hombre cambiaron las horas y hay Oscar contra Pedro Jordi contra Jeffrey ahí está Diego que falle Dios grande oye se bajó con ese rebote ofensivo esos cuatro puntos son muy valiosos para Diego grande Pedro vaya Pedro Carlos López apuntalo se llevó el rebote capitalizó ofensivamente cinco puntos de ventaja para Pajaro ahí está Pedro persiguiendo Oscar ahí está Joji Torres la bola fuera corresponde a rojo a Ese es un break grande para Pajaro en cantaño y Víctor Víctor Rivera ese hombre grande para para bajarlo porque se pase fue medio errático que con así completo y oscar oscar fuentes 257 el que pierda se elimina no entra el baile de los ocho yo lo veo a su parte y ahí está pero llegó no no es tan difícil comentar este partido porque realmente los equipos que van dominando de pronto dejan de dominar hacen jugadas malas como por ejemplo ese pase malo que hizo yo y Torre ahí recibe Wilson Joaquín de Soro tira Soro, falla y no es el chavera una posible jugada de tres puntos donde se pueden acercar ahora solamente dos puntos Mike Amadeo Oscar se fue al banco si Pedro anota este fall se pone la cosa grave dos puntos dos 39 por jugar ya mismo lo tenemos ahí el tiempo por jugar en la pantalla como hicimos en el juego anterior ahí va la bola dos puntos de ventaja seguramente sigue por el juego Mike Amadeo a la vuelta a Joji Torre importante esta jugada de ofensiva para Javier hasta el 2.25 Joji Torre contra Jeffrey batida ella está buscando posición Joji Torre contra Jeffrey contra Jeffrey Carrión está buscando tiro pero dije falló Jeffrey buscándole parte Isabel a Pedro Ramos explotando ahí el partido no está todo la vuelta vamos a ver falta personal porque ahora está hombre a hombre ahora yo llevo a la ula pero tiene que limpiarle alguna área para que pueda penetrar él es el que estaba pidiendo que le iniciaran el área correcto él tiene mucho más de la altura que Jeffrey la habilidad para la penetrar claro un valor enorme miren el precio este observen el precio ahí está Joji contra Jeffrey ahí está se quedó Kendo allá Maiza Madejo a planificar Joji la ofensiva Joji planificando la ofensiva no puede haciendo Kendo allá vaya a ver bien alto para Pedro Ramos no hay falta de Maiza Madejo y está en nada son dos tíos Maiza Madejo no tiene un tío mentira rebasamos las diez faltas uno treinta y cuatro por jugar vamos a ver en la pantalla es de uno treinta y cuatro pero lo que dice Pedro Pedro ahí va el primero cayó le dio frío o no le dio frío o no le dio frío esto le da todo el mundo a la presión mental que es esa uno treinta y cuatro setenta y dos setenta y dos Pedro Ramos en el área de tiro libre ya mismo para uno último y después de haber sacado ventaja cómoda Fajardo esa es la segunda mitad que decía don Pedro pero sacó nueve puntos en la segunda mitad don Rafael y ahí va la bola apúntalo complicada la situación en el frente Isabel a por un punto Víctor ahí está ahí está Alex tira para llegar respeto cuando a Guitorra se va a asumir el rol ofensivo se lo digo hay falta de cuatro gramos y Guitorra va a hacer la ofensiva lo que sucede también es que como estuvo maniatado por el Boxing One no está tan y tan en el juego ofensivo porque ha estado controlado por el Boxing One vamos a ver qué hace ahora Oscar a Guitorra va a tirar va a tirar seguro que tira va a rebate para el Boxing One para cantar vamos a ver vamos a ver si él está cantando la falta de Carlos López Carlos López amigos aquí estamos en la parte final señor realizador 1-10 lo tiene ahí establecido en la pantalla vamos para el regresivo quién se quedará a cumplir bueno fíjate Fajardo tuvo todas las oportunidades de abrir este juego pero Manave yo creo que fue muy conservador fue a ver aligerado el juego haciendo de tres fast breaks optaron para aguantar la bola y cuando Isabela cambió de defensa de Boxing One aquel cambió hombre a hombre porque nosotros habíamos advertido fue que me oyeron a mí correcto y ahí fue que Isabela se metió el revisor aquel pequeñito que tienen ahí ayeron a nosotros cambiaron ahí va la bola al fondo para Jimmy Terce 74-72 Isabela al frente espectacular final ahí va la bola al fondo para Jimmy Terce 75-72 ahí va y ahora y se va y se va y se va y se va con el pentón ahí la bola restante 1-7 1-7 bajar gol cerrando ahí contra Jimmy Torce para Jimmy mientras es lo ofensivo para la bola fútbol fútbol para la bola fútbol Goyi Torres tratando de hacer lo que no podía y falla Carlos López 47 segundos ahí a Alex a Puro a Jimmy y en colaboro a Pedro Ramos faltan 35 segundos ventaja de 5 para Isabela faltan 30 a Alex a Pedro Ramos a Pedro Ramos recibe falta de Víctor 28 segundos y en área de Pedro Ramos y Juefri yo creo que dentro de 28 segundos se acabó esto se acabó entra Diego y Víctor salen a Diego Víctor sale por 5 faltas personales mañana no no se televisa pero el domingo estaremos a las 3 de la tarde en Bayama ahí viene el saque 28 segundos ahí está 28 segundos ahí está Carlos López faltan 25 Rafa Ramos a Alex a Jeffrey a Carlos López faltan 20 segundos ahí está Jeffrey en la pasaje y mi a su pase y hay falta personales en 12 de Diego hace tiempo ya 12 segundos 12 segundos Lisset lo debe ser venido si por supuesto tiempo venido señor realizador tiempo venido 77 72 tenemos Isabela venciendo a Fajardo bueno van a ejecutar dos tiradas libres ahora porque ya realmente no importa sacarla o tirarla Fajardo tuvo el chance todo 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 el camino fue de puntos adelante pero pedió la ventaja yo creo que para mí el box and one estaba matando Isabela estaba matando Isabela correcto 77 72 tan pronto hubo el cambio ahí estaba a sacarla no la van a tirar van a sacarla optan por sacar los 14 segundos ahí está Jeffrey Jeffrey recibe falta vamos a ver yo creo que van a tirar porque se fue a prestar para darle un mal golpe para un jugador deben tirarla porque la quinta de Diego se fue Diego faltando 11 segundos 11 segundos señores ponlo ahí los 11 segundos Ricardo ahí gracias guapa televisión llevando este banquete tremendo esta noche dos partidos agresivo venció a guayaba y aquí todo parece indicar dentro de 9 segundos ahí está Jeffrey si lo que tiene que hacer es tirar los faros y ya lo puede perder él con sacar la bola está propiciando que el otro equipo cometa falta otra persona lo que le lesionen es claro si lo que tiene que hacer es tirarla no Isabela porque eso está animado aquí no se piden de esta manera porque ya no tiene nada que decirle a sus muchachos no está decidido no hay ningún rezoque ni nada no hay ninguna estrategia nada para el año que viene so long I'll see you next year so long the next year el área de tiro libre el equipo Isabela dominando 77-72 al equipo Fajardo al área de tiro libre Jeffrey Carrion Guaynabo San Germán Bayamón Morovis Caguas Arecibo Canóvanas e Isabela ese ahora va a ser Isabel contra Guaynabo Canóvanas contra San Germán Arecibo contra Bayamón y Caguas contra Morovis esas son las series que empiezan el domingo ese es todo ahí está va rápidamente marcador 78-72 9 segundos faltan 6 5-4-3 tira Yoyi faltan 2 1 acabó acabó como tiene en la pantalla final Isabela 78-72 comoró señores sí señores el señor realizador don Marcelino Miranda es el absoluto dueño de la cámara ahí está la celebración de la gente de Isabela la celebración de Isabela fíjate Manolo todo el partido dominó Fajardo hasta los últimos 3 minutos 3 minutos de medio y en esos minutos ganó Isabela aquí está Guaynabo San Germán Bayamón mira lo acá que está aquí está de ganar Arecibo Isabela Guaynabo San Germán Bayamón Morovis Caguas Arecibo Canóvanas que ganaron 77 por 72 al equipo de Fajardo a enfiándose entonces también el derecho a estar en los cuartos de finales estar hablando también con Fernando Ramos quien en sexto 14 puntos y fue uno de los mejores por el equipo de Isabela ¿Qué es la que tú vas hablando? Dime todo el ser está también en estos momentos toda una alegría para las personas aquí yendo también todos hablamos pero quisieramos hablar contigo ya que empataste en el juego no 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 no